Yo siempre dije que la ciudad de Villa Alemana se caracteriza por ser solidario. Hoy día este grupo ADRA, que es un grupo de jóvenes que están siempre dispuestos y han estado siempre dispuestos a trabajar en las emergencias que ocurren en Chile, hoy día una vez más dicen sí, somos solidarios, somos amantes de nuestra ciudad y de nuestro país y vamos a ir en ayuda del más necesitado. Este grupo va íntegramente financiado por ellos mismos, han puesto el corazón en un drama que hoy día tiene Chile. Desearle la mejor de la suerte, pedirles que se cuiden, pedirles que no se arrieguen más de la cuenta, que vuelvan todos intactos y que puedan decir categóricamente este es el resultado de un trabajo a conciencia y de un trabajo responsable. Nosotros somos un grupo completamente autónomo, nosotros vamos con nuestro vehículo, nosotros llevamos toda la autonomía, tanto alimentación, de descanso, de necesidades básicas, todo suplido para no llegar a alterar la comunidad donde vamos a intervenir. Principalmente, como nos dimos cuenta del tema del problema de agua que hay en la localidad afectada, lo que nosotros llevamos son plantas purificadoras de agua, es decir, nosotros vamos con nuestras máquinas, con nuestras plantas potabilizadoras, vamos a llevarle agua segura a la población y además, ADRA también cuenta con tres camiones que van a salir hoy en la noche, que van con agua segura para la familia y alrededor tenemos nuestro proyecto, pensado que vamos a beneficiar aproximadamente a 7.000 personas durante esta semana.